Bueno y les tengo un siguiente tip de belleza porque aquí nos gusta que todas luzcan una cabellera esplendorosa, radiante, sin puntas abiertas, un pelo espectacular. Aquí les tenemos el tip. Hola a todos en las bañanas con uno y vamos a hablar sobre los pelos crespos. El pelo crespo se puede presentar como un pelo seco o como un pelo con frizz. El pelo con frizz que es el primer tip de nosotros es un pelo que busca humedad, por eso si ustedes se bañan el pelo y cuando salen a la calle él se levanta y lo que está buscando es humedad. Entonces para devolverle humedad al pelo la mezcla que pueden hacer tiene huevo, banano, yogur y miel. ¿Qué tienen que hacer? Hacen la mezcla con un huevo, nuevamente machacan un banano que esté maduro, dos cucharadas de yogur, preferiblemente yogur grego que tiene mayores cantidades de proteína y dos cucharadas de miel. La segunda condición que puede llegar a tener un pelo crespo o que se puede presentar en un pelo crespo es un pelo muy seco. El cuero cabelludo genera una grasitud que es la que nos humecta la fibra capilar o la hebra capilar. Cuando el pelo es muy crespo es muy difícil que esa grasitud llegue hasta la punta del pelo. Entonces nosotros tenemos que devolverle a ese pelo muy seco, muchísima humectación y líquidos. ¿Cómo lo vamos a obtener? Con aguacate, con huevo, con mayonesa, con miel, con banano. ¿Cómo pueden hacer la mezcla en la casa? Cortan un pedacito de un aguacate, lo meten en la licuadora, mezclan un huevo, tres cucharadas de miel, un banano maduro, pueden poner dos cucharadas de aceite de oliva o aceite de almendras y dos cucharadas de mayonesa. La mezclan, la dejan de 15 a 20 minutos de medios a puntas y enjuagan. ¡Gracias!